Con esta información abrimos este nuevo bloque informativo. La Presidenta recibió los directivos de una empresa petroquímica alemana. Cristina Fernández recibió al Presidente del Directorio de BASF, Kurt Bock, junto a directivos de la compañía química líder a nivel mundial y miembros de su gabinete. En tanto, también la Presidenta estuvo acompañada por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los Ministros de Planificación de Vido y de Economía, Axel Kicillof, y también el titular de YPF, Miguel Galucio. A partir de las 6 de la tarde, la Presidenta Cristina tiene previsto recibir sucesivamente al Jefe de Gabinete, a Capitanich, a Axel Kicillof, al CEO de YPF Galucio y al propuesto representante argentino ante la Comunidad Europea, Hernán Lorenzino.